Lo que llevo puesto es colección Otoño-Invierno de ETAM, que ustedes ya pueden visitarlas en las tradicionales esquinas de Junín y Catamarca. El peinado como siempre, gentileza de la señora Claudia Dávalos de Heritage. Se viene el segmento de belleza y glamour en este Mes de la Mujer. Hola Roxana, ¿qué tal? ¿Cómo están? Sí, para Peatonal Junín es un mes muy especial, ya que lo denominamos el Mes de la Mujer, por ser el 8 de marzo, el Día de la Mujer. Vamos a agasajar durante todo este mes a nuestras clientas obsequiándole una fragancia importada exclusiva, ya que es una forma de mimarlas. Además, tenemos promociones que recibimos para este mes tan especial. Con la compra de las fragancias se llevan de obsequio el labial o la máscara de pestaña de Lancome. Tenemos fragancias que vienen con el neceser de regalo, con la crema. También ya estamos recibiendo nuevos colores de la temporada. Así que esperamos a todas nuestras clientas, especialmente, a que pasen por Peatonal Junín para ser asesoradas con las últimas tendencias, con los últimos tratamientos de belleza. Y para ser mimada en este mes tan especial, le obsequiamos el beauty o el maquillaje sin cargo. Gracias como siempre. Como siempre, las esperamos a todas en Farmacia Peatonal Junín. ¡Gracias!